Hola, 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 soy, soy, Ani, A-S-M-R-R-R-R-R-R ¿Ya viste la nueva foto de María Josefina? Sí, ¿verdad? Otro nuevo chico, es que esta chica está aquí a raza Pero la verdad es que este está más guapo que el anterior Pero está guapo, ¿ah? Sí, está guapo ¿Y qué más? ¿Escuchaste sobre el Carlos? Sí Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí Que de verdad ya se casó tan rápido Se cree Justin Bieber Tan rápido se casó de verdad Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Por qué sigue aquí? Ah, ya, ya Viene a mirar o a comprar Porque varias personas se me acercan a decirme Usted vende collares ¿Qué dice en el letrero acá abajo? Se venden collares A buen precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere preguntar? ¿Quiere verlos mejor? Pero aquí están en el mostrador Puede verlos Mire señora, lo que pasa es que casi siempre cuando me acerco a las personas A preguntarles en qué le puedo ayudar ¿Qué le ofrezco? Si quieren ver algún modelito, pues se van corriendo Nunca me hablan ni me dicen nada Yo no quiero perder mi tiempo Estoy en medio de una conversación importante Así que Si no le molesta Voy a continuar A menos que quiera comprar Si no importa Sígueme contando sobre el Carlos La chica está embarazada Por eso seguro Claro Claro Es prácticamente lo mismo que pasó Sí Ok Está bien Está bien Le voy a mostrar Uno a uno Aunque Le diré Que nos queda poco Porque están a un buen precio Estamos Rematando Los collares que quedan Porque ya sabe que con esto de la cuarentena Nadie sale a fiestas O al menos eso es lo que creemos Está bien Le voy a mostrar Los que me quedan Pero ojo Que Tiene que ser muy rápida Porque como verá Tenemos mucha gente que quiere comprar Y usted dirá ¿Por qué este precio? No señora No está este precio por ser de mala calidad O por ser Usados No, 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 no Están a este precio Porque como verá Estamos en cuarentena Y si usted está acá Es porque parece que no está en cuarentena Porque Las personas que usa Compran collares nuevos Por lo general Son para ir a fiestas O eventos Y como estamos en cuarentena Y casi Casi Nadie va Estoy quedando en bancarrota Pero Si usted decide llevarse Bienvenida sea Pero por favor No me quite mi tiempo Gracias Voy a tomar agua Que tengo sed Que no puedo tomar agua Digo no Le voy a mostrar Le voy a mostrar Le voy a mostrar Uno de los collares Que más se vendieron del año pasado Solo lo tengo en un color Así que no pida más colores Se lo agradecería mucho Se lo voy a sacar De su cajita Para que pueda verlo mejor Tenemos este collar Ay se me volteó Disculpe señora Pues está al revés Pues está al revés Ya 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 entendí Ya entendí Puede ver Esas piedritas De color morado La verdad Es que me vendría Muy bien a mi Porque Me queda bonito La verdad Con mi color de Con mi color de camisa Pero Tengo que venderlo No Si no con que como Ni modo Que me coma collares Aunque está muy bonito Te voy a admitirlo Si No No se lo puede probar No se lo puede probar Señora No es una zapatería Más o menos Mire Si le gusta Las piedritas Aunque la verdad Que que pasa Quiere que le diga La verdad Lo que pasa Es que siento Que el color morado No le va No No le va El morado Señora Lo siento Yo Cumplo Con decirle Mi consejo Y darle Mi recomendación Y el morado No le va Pero ahí usted Ahí usted Si quiere Ponérselo Igual O comprarlo Igual Voy a dejarlo En su cajita Ya le había dicho Que solo tenemos El color morado Creo Verdad Si le dije Si le dije Verdad Si le dije Señora Anda bien despistada Concéntrese acá Por favor Señora No tenemos Todo el tiempo Esto tiene que ser rápido Bueno De ahí Como le dije Nos quedan Pocos modelos Y solo Del color que ve No hay más Ok Si todos Todos los productos Todos los productos Vienen en su cajita Lo siento Es que Este también Tienes color morado Fue sin querer Señora No se moleste Es que de verdad Me sorprendí yo Bueno Pero este morado Puede que si le quede Este si no lo voy a sacar De su cajita Porque La verdad Me cuesta mucho Volverlo a poner Así tal cual Con todos los aretitos Y como soy muy bajita Como me cuesta mucho Prefiero Dejarlo así Si Este se suele usar Para ocasiones Y eventos Un poco más Formales Como para una boda Por así decirlo Si la invitan También No, no dije nada No dije nada Yo no dije nada Bueno Como puede ver Este conjunto Viene con aretes 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 Con dos aretitos El anterior No venía con aretes Por lo tanto Este le va a costar Dos dólares más No le dije el precio ¿Verdad? Bueno El precio del primer collar Está No señora No está un dólar Está tres dólares Está barato Ya le dije Muy barato Para la calidad De ese collar No se debería quejar Me parece una falta De respeto ¿Sabe que me compro Con tres dólares? A la justa Con tres dólares Me alcanza Una gaseosa Sí De verdad No me creo Vaya Y cómpralo gaseosa Bueno ¿Le gusta o no? Uy Pensándolo bien Pensándolo bien A mí también Me quedaría muy bien Este color ¿Verdad? Me quedaría muy bien ¿Verdad? Pero bueno Bueno Sigamos Se lo va a llevar ¿O no se lo va a llevar? Le muestro todo Si al final Vaya No, sí Sin compromisos No se preocupe Pero tampoco me haga mostrarles Todo No por uno Que al final No se lleve nada Sí, porque Ya me ha pasado Que han venido Personitas Clientes A pedirme Una demostración Y al final Se iba Sin pedir nada Y obviamente Yo se lo muestro Sin compromiso Pero Ahí vaya usted Lo que le voy a mostrar ahora No es un collar No es un collar Pero sí Es una pulsera Que Solo nos queda Un modelo A muy buen precio ¿El precio del anterior ¿Cuánto es? Déjenme lo chequeo El precio del anterior Estaba Siete dólares Sí Porque le dije que Los aretes costaban Tres dólares más Y solo el collar Cuesta cuatro ¿Qué si sale el collar solo? No, no sale el collar solo Sale en conjunto ¿Usted cree que alguien Me va a querer comprar Ese arete sin su collar? No señora Sale en los dos Sale en los dos Los dos O ninguno No, no estoy alterada No se preocupe Bueno Aquí tengo El Aquí tengo la pulsera Que le dije No sé si puede ver Es de fantasía Y Se abre por acá Este sí se lo puede probar ¿Quiere probárselo? Ponga su manito así Por favor ¿Ok? Muy bien Muy bien Muy bien ¿Le queda muy bonito? Sí ¿Le queda muy bonito? Ese color Si va con su piel Debo admitirlo Muévale así 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 Para ver Que no se caiga Y que sea de su talla Y de su medida Me parece Que está Perfecto Y eso que yo No soy de dar Muchos halagos ¿Eh? Voy a tomar más agua Sí Me gusta como le queda Casual Y a la vez formal Sí Usted Dígame ¿Cuánto cuesta? Mira Se lo voy a dejar A cuatro dólares Sí Es de buena calidad Señora Permítame sacárselo Si no se lo va a llevar No desconfío No desconfío de usted Pero igual Demelo Gracias Gracias No, no, no Porque Después Se van corriendo Y tengo que darme Una maratón Hasta alcanzarla No señor Yo ya no estoy Para eso Y bueno Al último Yo siempre Suelo dejar El que es más pedido Y el que Me ha Llevado un montón Y por eso Solo me queda uno Y hoy Está de suerte Sí, sí, sí Hoy está de suerte Aunque no me lo cree Aquí está No sé si lo puede ver bien Ay, es que no lo arreglé Fije Ve Por esas cosas No me gusta sacarlo Porque luego Lo tengo que arreglar Así Bueno Es así No sé Si lo puede ver bien así Sí El color El color rosado Le queda muy bien Justo su polo rosado El mora dona mucho Pero Debo admitir Que el rosado Sí Aquí está Para que lo vea mejor Es un corazoncito De color rosado La verdad Está muy bonito También me queda Muy bien Muy bien Pero no puedo comer De collares ¿Verdad? No No se lo puede probar Solo yo Porque yo soy la dueña Bueno Si me pregunta ¿Cuánto cuesta Este collar? Este collar Solo estoy dejando A 10 dólares ¿Por qué tanto? Porque está Muy solicitado Y también Porque es El único que me queda Y créame Que la piedrita Es muy fina Bueno ¿Se lo quiere llevar o no? No se va a llevar Ninguno Señora Pero me ha hecho Sacar todo ¿Me entiende? Todo Y está A muy buen precio Se quiere llevar El corazon ¿Verdad? Miren Como estoy de buenas Si usted se lleva El corazon Y se lleva Cualquier otro Producto Que le he ofrecido Le bajo el corazon A 7 dólares No 2 dólares Menos Sino 3 dólares Menos De 10 dólares A 7 dólares Son 3 dólares Menos Para que vea Que se resta Voy a tomar agua Otra vez ¿Qué dice? ¿Se lo lleva o no? Ah Le voy a pensar Tómese su tiempo No se preocupe Tenemos hasta mañana Tómese su tiempo ¿Cree que acá Venimos a calentar Haciendo más? Si ¿Se lo va a llevar? De verdad Bueno Déjenme recalcarle Que no hay devolucion Ni garantia Porque Como esta un precio Muy barato Y estamos en feria No hay devolucion Ni garantia Igual ¿Qué se va a llevar? ¿Qué se va a llevar? El corazon A Y Y la B El corazon Y el moradito Y este Se va a llevar estos dos Bueno Yo le había dicho Que este Está a 7 dólares Y el corazon Se lo iba a dejar A 7 dólares Entonces Muy bien 14 dólares No se preocupe Si no se preocupe Le voy a dar en su cajita Si le voy a poner en su cajita No se preocupe Yo no soy de esas personas Que se lo den bolsa Tranquilo Bueno Aquí Está su bolsita Listo Ahí está su bolsita Ahí está su bolsita Tiene Efectivo ¿Va a pagar con efectivo O con tarjeta? ¿Va a pagar con efectivo O por tarjeta? En efectivo Gracias Gracias De verdad Porque todos Me dan tarjeta Y luego Al momento De que me dan en efectivo 100 dólares Yo no tengo Para darles el vuelto Pero gracias Gracias Algo bueno Tenía que hacer Serían 14 dólares Un dólar más 15 ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque Le he enseñado Uno por uno No todos Tienen una ventaja La comisión Por enseñarle Uno por uno Por uno Por uno Cuesta 15 ¿Quiere llevárselo Igual o no? Ok A ver Déjeme contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Gracias por darme lo exacto Otro punto Muchas gracias por venir Déjeme desinfectarlo Cierra sus ojos Cierra sus ojos Para desinfectarla Los productos Y a usted Porque quiero todo Mi espacio limpio Cierra los ojos Si no los me cierra Pues ahí fue Yo le dije Que lo cerrara Ya está Bueno Si le eché el producto Voy a volverlo hecha No se preocupe Espero que Lo disfrute Muchas gracias por venir Gracias Por fin creí que nunca se iba a ir Me compro dos cosas Si, si Dos cosas Bien Gracias, 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 gracias Gracias por ver el video Muchas, muchas, muchas gracias Me apoyarías Mucho, 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 mucho Con tu suscripción Así que por fin suscríbete al canal Dale like Dale like Y comenta Gracias Descansa Relájate, relájate, relájate Descansa, relájate, relájate Descansa, relájate, relájate Abajito En la caída de descripción Te estoy dejando Mi Instagram El usuario y el link Para que entres Muchas gracias Y descansa